Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana y estoy feliz de al fin estar pudiendo grabar este video. Actualmente estoy en Milán. Disculpen que no es un fondo muy lindo. Pensaba grabarme en un parque o algo así, pero luego dije, no, no es buena idea el ruido y todo. Y en realidad el efecto de este video es una necesidad de un fondo lindo. Al fin voy a grabar un video que me pidieron mu, 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 mucho. Querían que desde, creo que desde Navidad, que les dije que lo iba a hacer. Y al fin ya lo estoy grabando. Es un video diferente a los que he estado subiendo últimamente. De hecho, si se han dado cuenta, he estado un poquito más activa en esto de YouTube, que ya lo había tenido un poco olvidado. Pero bueno, ya estoy de regreso. Y es el Q&A, las preguntas que ustedes me mandaron, desde aquella vez yo las guardé. Escogí algunas porque eran muchísimas, pero escogí como las que más se repetían, las más relevantes. Vamos a empezar porque no quiero que sea muy largo este video. Y a ver, primera pregunta. ¿Cómo fue que empezaste tu carrera de modelo o cómo te escautearon? Bueno, en realidad me escautearon. Yo estaba en un centro comercial en Guadalajara con mi mamá. Y se me acercó un chavo con una tarjeta de una agencia de modelos y me dijo, oye, eres modelo. Y yo la verdad es que en mi vida había pensado en ser modelo, nunca se me había ocurrido. Y yo me quedé así como que no, y me estaba muriendo de miedo. Y el chavo nos dijo así como, ah, es que, bueno, yo soy de una agencia de modelos, quisiera darte mi tarjeta. Si te interesa ser modelo, me hablas, no sé qué. Y ya, ¿no? Y me subí al carro con mi mamá, y mi mamá asustadísima. Y yo, pero yo así como, mamá, que sí es cierto, que sí es cierto, hay que hablar, no sé qué. Y mi mamá así de, no, no vamos a hablar, estás loca. Y en ese entonces mi prima Renata estaba yendo a unos cursos de modelaje, porque en Guadalajara algunas agencias hacen eso de los cursos de modelaje, en el que van a niñas y les dan clases de foto, pasarela, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces mis papás dijeron para que se le olvide, para que se le quite la espina, que se meta a los mentados cursos de modelaje, ¿no? Entonces yo me metí con mi prima a los cursos de modelaje y resulta que me quedé en esa agencia, en Capital, es mi agencia de Guadalajara. Empecé a trabajar con ellas, empecé a hacer cosas en Guadalajara y ya de ahí lo demás es historia. Para eso tenía 14 años, ¿eh? Quiero aclarar. ¿Alguna vez cuando eras niña imaginaste que ibas a participar en los fashion shows de las marcas más reconocidas del mundo? No. Y como yo les decía, no es algo que yo buscara desde niña, no es algo con lo que yo soñara, como pasa con muchas niñas, ¿no? Yo en realidad no era algo que esperaba, ¿no? Simplemente nunca lo había pensado, era un mundo que no conocía y me dejaba llevar mucho por los estereotipos de la gente. Entonces realmente no, nunca me vi en esto. ¿Qué es lo que más y menos te gusta de ser modelo? Bueno, lo que más me gusta es, obviamente, poder conocer a la gente más creativa del mundo. Yo digo que es la gente más creativa del mundo, la gente que está en el mundo de la moda. Poder conocer todos los lugares en los que he podido estar. He viajado muchísimo, muchísimo más de lo que hubiera viajado si no estuviera haciendo esto, ¿no? Entonces para mí es muy, muy, muy padre poder ir a lugares, poder conocer personas, poder conocer gente de todo el mundo, culturas, simplemente conocer el mundo, ¿no? Y lo que menos me gusta, pues creo que tiene que ser como el otro lado de estar conociendo el mundo, es que te pierdes un poco de lo que está pasando en tu casa. A veces te pierdes, no sé, yo por ejemplo tengo que faltar a la escuela bastante, me pierdo de fiestas, de mis amigos, me pierdo de eventos familiares, a veces no puedo estar con mi familia tan seguido, pero bueno, pues es como una cosa por la otra, ¿no? ¿Cuáles son tus demás pasiones y pasatiempos? Yo digo que no soy la adolescente normal, porque no me gusta estar todo el tiempo en el mismo lugar metida o haciendo lo mismo, me gusta distraerme con otras cosas y creo que eso me ha ayudado muchísimo. El no enfocarme una sola cosa, sino que saber que puedo hacer varias cosas con mi vida. Uno de mis pasatiempos favoritos hasta hace, hasta los 16 años, 17 años, era bailar flamenco, yo bailé flamenco desde que tenía un año y ahora me ha estado interesando mucho la cocina, me encanta cocinar. Antes era más bien postres, hacía mesas de postres, pasteles, si me siguen en Instagram desde hace un rato, lo han visto y si no, síganme. Ahora me ha empezado a llamar mucho más la atención también la comida salada, me encanta saber el proceso de las cosas, o sea, me encanta saber cómo todo está hecho, ¿no? Y me gusta hacer las cosas yo misma, entonces no sé, si me gusta tal queso, voy a investigar cómo hacer ese queso y lo voy a hacer, o el yogur, o así, ¿no? Entonces me gusta hacer cosas y es lo que me ha gustado mucho de la cocina, como que crear cosas, jugar con las cosas. Soy fanática de los libros de cocina, no soy muy lectora en otro tipo de libros, pero de cocina me puedo pasar horas leyendo libros y es algo que compro en cada país que voy, tengo que comprar mi libro de cocina. ¿Qué es lo que más difícil ha sido de afrontar en el modelaje? Pues realmente yo lo he tomado muy bien, se me han dado las cosas bien, obviamente es difícil lo que ya dije de viajar y eso, y dejar a tu familia, pero de ahí en más creo que... Bueno, es difícil, no les voy a decir que no, es muy difícil tener que estar en dos lugares a la vez, tener que estar concentrada en dos cosas a la vez, no poder estar en un lugar porque estás pensando en lo otro y viceversa, ¿no? Pero creo que sí, es algo que, por ejemplo, para mí la escuela creo que es algo muy importante, creo que es algo que todos tenemos que hacer en nuestra vida, ¿no? Porque a mí me dan la seguridad de que si en algún momento esto ya no me sale, yo soy lo suficientemente preparada para hacer cualquier otra cosa que yo quiera hacer, ¿no? Pero a la vez no puedo esperar a hacer esto, ¿saben? Esto es algo, una única oportunidad y a mí no me gusta decirle que no a las oportunidades y entonces, pues cuando estoy viajando, trato de hacerlo en la computadora, online, mando mis trabajos, la verdad es que en mi escuela me han apoyado mucho en ese sentido, mando mis cosas y ahorita va a haber otra pregunta que les voy a terminar de contar acerca de esto de la escuela, pero sí, sí es difícil y sí, sí creo que valga la pena. ¿Cómo has logrado todas tus metas y qué consejo nos podrías dar a todos aquellos que tenemos un sueño grande pero nos da miedo fracasar? Bueno, esta la puse porque me llamó mucho la atención que decía cómo has logrado todas tus metas y quiero decirles que no, no he logrado todas mis metas ni creo que nadie, nunca logré todas sus metas porque yo creo que es muy importante que una persona siempre se quiera superar y siempre quiere llegar más lejos, nunca debes estar cómodo con donde estás, sí feliz, sí satisfecho, pero siempre creo, bueno, yo creo que debes de querer ser alguien más, hacer algo más a lo que ya hiciste, ¿no? Entonces, claro que he logrado muchas cosas que nunca me esperé lograr en realidad, pero también todavía hay muchas cosas que me gustaría lograr y que voy a trabajar para lograrlas y me voy a esforzar y yo voy a asegurarme de que no quede en mí que no se logre, ¿no? ¿Y qué les diría? Yo les diría que lo hagan, yo especialmente en este mundo que tienes que ir hasta Europa o hasta Estados Unidos o hasta Asia a veces para ver si les gustas, para ver si te escogen, para mí era algo como increíble, yo no voy a ir hasta Japón a ver si me escogen, hasta París a ver si les gusto, ¿no? Pero es arriesgarte y si no te arriesgas, nunca vas a saber y más vale que quede, me esforcé, hice mi mejor esfuerzo, hice lo que pude y no se dio, a que digas, ¿y si hubiera ido? ¿y si lo hubiera hecho? ¿y si lo hubiera intentado? ¿no? Siguiente. ¿Cuál es alguna mala experiencia que hayas tenido con otras modelos? Yo la verdad es que nunca he tenido una mala experiencia con otras modelos, en realidad si ustedes me siguen desde hace mucho tiempo, se podrán dar cuenta que ya tengo muy buenas amigas modelos, son niñas con las que paso mucho tiempo a veces, en lo que esperamos, en castings, en fittings, en los desfiles y en realidad a veces estás en otra ciudad sola y pues tienes amigas con quien estar, nunca he tenido una mala experiencia, son niñas normales, no, no, o sea, si son modelos, son niñas hermosas, son niñas físicamente atractivas, digamos, pero son niñas normales, con un corazón enorme, tengo muy buenas amigas y eso me encanta, ¿no? Tener muy amigas de todo el mundo. ¿Cómo le haces, por ejemplo, cuando tienes que viajar y tienes mucha tarea y así y no sabes el tema? ¿Cómo le haces? Esto era lo que quería terminar de decir de la escuela. Por ejemplo, con materias como matemáticas, siempre toda mi vida yo he sido una nerdaza muy aplicada, le he hecho muchas ganas en la escuela, yo no quiero un 99, quiero un 100, así, soy excesivamente aplicada nivel demasiado, pero eso me ha ayudado mucho a no dejar la escuela descuidada, de hecho no la he descuidado, mi promedio, mis calificaciones siguen prácticamente igual antes de que empezara y cuando, por ejemplo, con materias con matemáticas, pues sí, tengo que llegar a Guadalajara y a veces echarme fines de semana completos de 8 horas de tutorías de matemáticas porque tengo mi examen el lunes y apenas llegué de Europa y tengo jet lag y estoy cansada, sí, sí es difícil, pero creo que si lo haces con buenas ganas, con pasión y que realmente es lo que quieres hacer, pues lo haces, ¿no? No te la piensas, ¿no? Y así he tenido que tomar clases, tutorías, a veces hay proyectos que en mi escuela se hacen en equipos grandes y yo los tengo que hacer sola, etcétera, 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 pero bueno, así es, ¿no? ¿Qué tan importante es tu familia para ti? Para mí mi familia es súper importante, son como mis mejores amigos, en realidad mi familia, somos muy, muy, muy unidos, hacemos todo juntos, sabemos todo de todos, nos hablamos todos los días, nos vemos más de una vez por semana, realmente son con las personas con las que más tiempo paso y los quiero mucho, son los que me han apoyado en todo, son los que siempre me están hablando, son los que siempre se preocupan por mí, siempre están conmigo, no importa qué tan bien o qué tan mal me esté yendo, entonces es muy, muy importante. ¿Tienes alguna inseguridad y quién es tu mayor inspiración como modelo? Ahí están, dos por uno. ¿Tengo alguna inseguridad? Eso también la escogí porque me parecía muy importante. Sí, obviamente tengo muchas inseguridades, siempre tengo muchas inseguridades como todas, nadie es perfecta y eso me gustaría que la gente lo supiera, ¿no? Porque a veces la gente ve y cree que por verte en fotos, por verte en una revista eres perfecta, hay una luz detrás, hay maquillaje detrás, hay una producción completa detrás, las cosas no necesariamente son como tú las ves en la revista. Tengo muchas inseguridades, por supuesto, pero yo siempre creo que es importante que tú te aceptes como eres y que transmitas que tú te sientes cómoda con quién eres y de esa forma nadie va a ver lo que tú crees que tienes mal, ¿no? Todos tenemos inseguridades, no importa, yo estoy segura que las personas famosas que ustedes creen que tienen la vida perfecta están llenas de inseguridades, entonces no se sientan raras cuando tengan inseguridades, nadie es perfecto, nadie tiene el cuerpo perfecto, nadie tiene la cara perfecta, nadie vive toda su vida sin que le salga un grano, entonces solo quisiera, quería decir eso, ¿no? Y ¿quieren mi mayor inspiración de modelo? Hay una modelo que se llama Carla Closs, ella para mí es bastante inspiracional por lo mismo porque es una niña que no se ha cerrado las puertas de sus pasiones, ella le encanta cocinar y sigue cocinando, tiene una marca de galletas, ella es muy aplicada, entonces hizo su carrera universitaria, ella hace muchas cosas como de servicio social, entonces para mí eso es alguien que admirar, ¿no? Que no nada más hace una cosa, sino que hace todo lo que a ella le apasiona. ¿Sabes algún tip para crecer de estatura? No, la verdad es que no sé, creo que es genética, no sé si existe alguna manera de crecer de estatura, no les recomiendo que le hagan caso al internet, yo le he hecho caso a muchas cosas y no es cierta, una vez me salió un fuego en la boca y decía en internet que me tenía que poner un ajo, me puse un ajo y me quemé toda la boca, toda, así, y yo estaba en Londres y tenía que trabajar y tuve que ir a mi sesión de fotos con la boca toda quemada e hinchada. Entonces, consejo, no le hagan caso al internet, si quieren hacer algo vayan con un doctor o con alguien que sepa. ¿Quién es tu mayor inspiración? Creo que tendría que ser mi mamá o mi papá o mis abuelos, porque son gente que yo veo, con la que yo vivo, que trabajan duro, que se esfuerzan, que son felices, que no se dan por vencidos, ¿no? Y creo que eso es algo que te debe inspirar. ¿Qué le dirías a todos los haters? Bueno, esto es una pregunta que me encantó que me hicieran, porque a veces cuando la gente comenta cosas feas o dice cosas feas, si van a decir algo feo, mejor no lo digan. Yo lo que digo es, gástense esos 10 segundos, ese minuto que les va a tomar hacer un mal comentario de otra persona, una persona que a lo mejor se esfuerza mucho, una persona que, o sea, porque yo lo vivo, ¿no? No es que yo sea famosa ni nada, pero a mí cuando me hacen mal los comentarios, la verdad es que sí se siente feo, y sí lo sientes, y por más que dices, ay, ese qué, ni lo conozco, ni sabe, está diciendo, no, sí se siente y es inevitable, o sea, ya después de un rato te acostumbras, pero nunca te deberías de acostumbrar a que la gente hable mal de ti. Y entonces yo les diría que tomen ese tiempo que usan en hacer algo bueno por alguien más, alguien que lo necesita, en estar con su familia, en reírse un rato, o no sé, pero aprovechen ese tiempo que están haciendo el mal, porque no hacen nada más que el mal, no están ganando nada, en hacer algo más. Y también ustedes no conocen a la gente, no, o sea, son personas públicas, pero no saben lo que hay detrás de esas personas. A mí a veces me ponen, ay, que tiene ojeras. Sí, tengo ojeras, ¿por qué? Porque viajo de México a Europa y llego a trabajar y obviamente no dormí bien y naturalmente tengo ojeras y cosas así que dicen que yo, obviamente me gustaría poderme sentar con cada persona, explicarle, pero no es así y no tengo por qué darle explicaciones a nadie, siento. ¿Qué parte del mundo has visitado que te gustó más? Creo que tiene que ser Japón. Para mí Japón era una cultura que no conocía, un lugar al que no pensaba ir realmente, no era algo que me llamara mucho la atención. Y cuando fui me quedé impresionada, me encantó la ciudad, la gente, la limpieza, el respeto, la comida, me encantó en todos los aspectos y obviamente me encantaría volver pronto.